Veremos esta misma información, pero ahora graficada en barras, recordando que la barra verde significa la tasa de incidencia acumulada de esos últimos 14 días, precisamente del 20 de mayo al 2 de junio, pero entonces ahora vemos un comparativo que está en las barras azules, ahora extendimos un poco más la diferencia, hasta ayer la presentábamos con una semana de diferencia, ahora la estamos presentando con 15 días de diferencia, es decir, dos semanas, para igual ver un poco cómo va variando la tasa de incidencia, igual aplica la misma interpretación, donde tenemos la barra verde más elevada que la azul, quiere decir que en los últimos 15 días, en comparación a esos 15 días anteriores, la tasa se incrementó, lo que quiere decir que hay mayor actividad. Donde veamos las barras que están más cercas una de la otra, como pudiera ser Morelos, como pudiera ser un poco Quintana Roo, aunque Quintana Roo ya su barra azul es superior a la barra verde. Pongamos el ejemplo de Tlaxcala, que de hecho tiene las barras prácticamente en el mismo nivel, es que la tasa de incidencia acumulada de hace 15 días es similar a estos 15 días, lo que quiere decir que en dos semanas la epidemia no avanzó, es decir, se mantuvo estable. Y en la medida que la barra azul supere a la barra verde, entonces quiere decir que la tasa de incidencia está disminuyendo y por lo tanto la transmisión de los últimos 14 días también está disminuyendo y así es como podemos interpretar esta gráfica para cada una de las entidades.